Están viniendo de una exitosa, se podría decir así, creería que me lo vas a confiar más vos, gira por México. Sí, tremenda, tremenda. Estuvimos 15 días en México, hicimos 6 shows, de los cuales 2 fueron festivales así enormes para más de 10.000 personas, y uno ya cerrándolo, haciendo el número central del show, del festival. Así que imagínate, ¿no? Toda la alegría que eso ya lleva consigo, porque era la primera vez que salíamos del país con la música, como Eru Casativa, así que, bueno, fue súper exitoso, y además pudimos editar nuestros dos discos allá, que ya están en casi todo el país, lo distribuye un sello de allá, que, bueno, que la verdad que fue tremendo, porque nos puso en todos los locales de todo el país de una marca que se llama Mix Up, que es un común musimundo de allá, así que, bueno, felices, imagínate que el disco ya esté disponible, haber ido a tocar, y con expectativa de volver en mayo del 2012, ya es como enorme. ¿Cómo broche de oro cuando regresan a la Argentina estuvieron nominados los premios Gardel? Sí, a los tres días que volvimos nos avisan que estamos nominados, nos enteramos por medio de un diario cordobés, un diario online, que lo subió, y todo el mundo empezó a llamarnos, y nosotros dijimos, no, a mí puede ser que no nos hayan avisado, sí, evidentemente nos habían avisado, pero estábamos ensayando, y no nos habíamos revisado el mail, y, bueno, nos nominaron ese día, y ya lo levantaron un montón de medios, y toda gente nos empezó a llamar, felicitándonos y a mandarnos mensajes, y, bueno, la verdad que fue tremendo, es la segunda vez que nos postulamos, y la primera que quedamos, efectivamente, entre los nominados, por votación del jurado, obviamente que son, más o menos, 1.500 personas que votan, de todo el país, que son gente de ese, ellos músicos, productores, ingenieros, periodistas, entonces, es como, bueno, bastante importante, lo que pasó, porque es un reconocimiento de los colegas, ¿no? El año pasado cerramos el año con tres, ganando tres concursos, con reconocimiento del público, que nos votó el público, y este año cerramos con esto, que es el reconocimiento de los colegas, es como, la verdad que es increíble, una cosa, bueno, súper emocionante además, ¿no? Según tu visión, ¿cómo es ser un power trio, con dos mujeres, dentro del, del trío, ¿no? Mi visión es interna, así que la verdad que, no es muy objetiva, yo la paso re bien, nos divertimos mucho, nos entendemos mucho musicalmente, y a veces no tanto, lo que también da un resultado bastante interesante y original, porque la puja de entenderse también, está la, la cosa esa fresca de decir, bueno, nos salió esto, ¿viste? Por ahí no nos entendimos tanto, pero Brenda quiso hacer esto, y yo quiso hacer esto, y David quiso hacer esto, y salió una cosa totalmente nueva, y eso también es bastante original. Esa, o sea, mi visión es, nada, somos músicos que, con un objetivo en común, y con una búsqueda musical en común, también, que nos lleva hacia lugares, que a veces ni pensamos, y eso, y nos divertimos un montón, y la pasamos bien, somos muy amigos, así que, esa es mi visión de nuestro pavo de trío. Estamos volviendo a Rosario, el viernes 18, y mañana. Mañana, correcto. ¿Qué show traen esta vez a la ciudad de Rosario, a Willy Dixon? Bueno, llevamos, estamos de gira, y bueno, tenemos como, una estética de show, que está muy buena, que estamos presentando en noviembre, bueno, que es con otra escenografía, y bueno, estamos presentando dos temas nuevos también, que es lo que vamos a grabar en febrero, en el disco nuevo, que es nuestro tercer disco, así que, bueno, va a estar bastante interesante, va a haber algunos momentos nuevos en el show, vamos a estar presentando un segmento nuevo también, un segmento más acústico, que está buenísimo, y bueno, nos encanta, estamos más cerquita de la gente, y bueno, la verdad que está bueno presentar canciones nuevas, que la gente escuche lo que estamos haciendo en la sala, y eso ya me parece súper interesante, siendo que el disco, bueno, acaba de cumplir un año, acaba de cumplir un año, tratamos de siempre estar proponiendo cosas nuevas, así que, estaba bueno, hacerme escuchar, estamos entallando. Están, me decís recién, preparándose, o preparando un disco nuevo, ¿tenés idea de cuándo se meten a grabar, cuándo no, cómo va a ser el disco? Sí, en febrero nos metemos a grabar acá en MCL Records, que es nuestro estudio, vale, estudio de Amigo, que tenemos que grabamos ya los dos discos anteriores, con la producción de, no musical, sino de audio de Lucas Gómez, que también es el ingeniero de nuestro segundo disco, bueno, vamos a estar trabajando en enero, y ahora en diciembre, estamos trabajando las tensiones, y estamos muy contentos, la verdad que se viene otro momento nuevo de la banda, como ya fue, es cuando salió, que sorprendió bastante a los que ya nos venían a escucharnos, con el primer disco con la carne, que fue un disco totalmente distinto, manteniendo obviamente la esencia y la identidad de la banda, pero haciendo otra búsqueda, bueno, el tercer disco también es un poco sobre eso, y además va a completar la trilogía, porque los tres discos forman, arman una trilogía, así que bueno, el tercer disco es bastante sorpresa, va a cerrar un poco algunas cosas que se fueron hablando en los primeros dos discos, y bueno, eso, cerrar un poco en las letras algunas cosas que nos quedaron ahí dando vueltas con las temáticas, cerrarlas en el tercer disco, y también van a eso, una búsqueda de producción musical un poquito...